Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual vamos con el primer desafío de esta semana El cual básicamente son este desafío del Mandaloriano que nos dice que hay que visitar la Racial Crest Y bueno pues donde está su ubicación, bueno como pueden ver se encuentra justamente en esta zona Específicamente aquí, justamente en esta parte del mapa Bueno pues básicamente llegamos aquí y como pueden ver ya tendríamos completado este desafío La ubicación exacta pues sería básicamente en esta zona Y bueno aquí es donde tendríamos que venir pues para poder completar este desafío